Quiere que se me dé, tranquilo. ¿El principal rival puede ser el Mambo? Sí, 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 verdad, por ahí Mambo venía haciendo muy bien las cosas, es un gran jugador, un gran delantero, pero los dos estamos conscientes de que vamos a trabajar para el equipo, sea cual sea el que quede goleador. Jendrik, ¿qué piensa de ese rival de Pérez Celedón en jugar en una cancha tan complicada como en San Isidro del General, y un equipo que además anda en horas bajas? Bueno, no, sabemos que ya en estas instancias es completamente otra cosa, verdad, ellos no nos van a regalar nada, ellos sabemos que van a salir a rochar, y nosotros desde ya conversamos un poco con el Camerino, que desde ya tenemos la mira puesto en Pérez Celedón, tenemos que ir a tratar de hacer un buen partido para poder cerrar en casa. ¿Eres el rival más accesible, a lo mejor? No, 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 creo que todos los rivales son de respeto para nosotros, y el caso de Pérez no es la sección, tenemos buenos jugadores, sabemos que saben tocar bien la bola, entonces no lo vemos como el mal es accesible, lo vemos como los veíamos a todos. Gracias.